¿Qué es el Home Driving Marketing? Hoy vamos a hablar sobre este tema que se viene dando ya en los últimos años, pero que profundizó, colega, su accionar a partir de lo que ya conocemos, la pandemia mundial originada en el año 2020, y que empresas públicas o privadas, pequeñas, medianas o grandes, se vieron forzadas, algunas conscientemente, otras no, a profundizar esta acción del Home Driving Marketing, que así se conoce en el marketing, pero ¿qué significa? Bueno, estas son algunas de las preguntas que voy a intentar responder a los emails que nos mandan, a los whatsapp, a los comentarios que nos dejan en las distintas plataformas. Bienvenido si estás en dircom.tv o en cualquiera de las plataformas de podcast como Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Home Driving Marketing, básicamente, e intentar hacer en pocos minutos una explicación sobre esto que nos han pedido, son productos y servicios pensados para ser consumidos, más que nada, y ahora lo vamos a ir reflexionando juntos, en el hogar. Productos y servicios pensados para ser consumidos en el hogar. Además de esto, vos te podrás preguntar ¿Quiénes participan en este juego? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los procesos que intervienen? Básicamente, un mix de medios. ¿Por qué? En principio porque todo esto se da más que nada en un mundo conectado, como el de hoy. En un mundo donde sobran las pantallas, las conexiones son casi 24 horas. No es que, como antes, estábamos en el trabajo, nos íbamos del trabajo, nos desconectábamos, llegábamos a casa y nos volvíamos a conectar, tal vez después de cenar. Hoy no. A partir de estas pantallitas, dispositivos móviles, como lo defino siempre, celulares o tabletas, estamos conectados constantemente porque nos acompañan. Ya hay una dependencia muy grande que lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando en otras clases. Una dependencia muy grande por estos dispositivos que hacen que uno esté conectado todo el tiempo y que mucho de nuestras vidas pasen por esta pantalla. Entonces, productos y servicios pensados para ser consumidos en el hogar. Y te decía antes un mix de medios. ¿Cuáles? Los dispositivos móviles, pero no solamente ellos. Y acá viene lo rico, lo interesante, lo distinto. También participan otros dispositivos que están ya en el hogar. Que los vamos a ir viendo también para que lo tengas en cuenta. Pero que comienzan a influir, a incidir en las costumbres, en los hábitos de la sociedad, de tus públicos. Y que deben ser pensadas y reflexionadas para que uno pueda, a la hora de pensar la estrategia de comunicación y las distintas tácticas que la conforman, poder reflexionarlas para que el resultado sea mejor, sea exitoso, ya conociendo cuál es la reacción de nuestros públicos, la utilización, la utilización, el uso y la costumbre. ¿Qué habría que tener en cuenta en el Home Driver Marketing o productos y servicios pensados para el hogar? Siempre analizar la experiencia de usuario, observarla primero, analizarla después, ejecutar en consecuencia. Pero como también te comentaba al principio de esta clase, hay que tener muy presente que a partir del año 2020, los cambios de hábitos y costumbres fueron bastante marcados. Esto es, tuvimos que quedarnos en casa, salir menos y adquirir esos servicios y esos productos desde casa. Teniendo en cuenta esto, es cuando lo que uno puede llegar a pensar y a decir, colega o a vos, simpatizante de la comunicación, emprendedor, que tenés ganas de profundizar las distintas acciones para un final de resultado mejor o exitoso, tener en cuenta cómo son mis procesos de trabajo. Ahora te lo voy a contar más. A la hora de producir, de dar servicios y de poder ofrecerlos. Pero déjame seguir reflexionando antes de pasar a este punto del cual te voy a dar algunas sugerencias después. ¿Qué factores, además de los cambios de hábitos y costumbres del colectivo social imaginario de tus públicos, haciendo hincapié en el 2020, coronavirus, pandemia mundial, etcétera, y confinamiento, también empujaron al home driving marketing? Mirá, si lo pensamos, el desempleo. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, a partir del confinamiento o por culpa, ¿no? Como consecuencia, confinamiento, pero por culpa de la pandemia, muchas personas quedaron sin trabajo, quedaron en el hogar. Muchas de ellas trataron de reinventarse y desde el hogar. Entonces, estaban ahí un público cautivo al cual uno podría ofrecerle distintos productos y servicios. Nuestros pequeños tuvieron que tomar clases a distancia. Pero esto hizo también que no solamente nuestros pequeños, los grandes, que seguían estudiando, o que empezaron a tomar cursos y con presencia remota o como vulgarmente le llamamos modalidad virtual. Hubo una gran transformación digital que hizo, ¿te suena? Teletrabajo, trabajo a distancia, que hizo que nos quedáramos más en casa, pero no solo en ese momento, sino que después muchos tuvieron que seguir trabajando a distancia, con presencia remota, de manera virtual. ¿Y por qué? Porque las empresas se dieron cuenta que gracias a la transformación digital podían reducir costos y que los colaboradores, empleados, podían estar en sus hogares, trabajando, cumpliendo y obteniendo también iguales o mejores resultados que en la empresa donde tal vez se consumían más gastos para la empresa. Entonces seguimos sumando más público cautivo. Después está toda aquella conciencia ecológica que hace que uno prefiera estos canales en el mundo conectado en el cual estamos para comprar, consumir, solicitar distintos productos o servicios. Y muchos otros que seguramente se te están ocurriendo en este momento. Yo estoy tratando de hacer un acercamiento a este tema y dar algunos ejemplos para tratar de ser didáctico y que vos vayas viendo de comprenderlo o de profundizar un poco más esta acción de marketing, de comunicación, comunicación como paraguas de todas las demás. Y también podemos ir ya concluyendo que es una gran oportunidad. El Home Driver Marketing hoy es una oportunidad para tu negocio o emprendimiento, también para tus clientes para que sus productos y servicios sean no solamente más visibles sino también más adquiridos, vendidos, consumidos. El usuario, el cliente y aquí es donde quiero hacerte una pequeña reflexión donde me gustaría que trates de ponerte en el lugar, ponerse en el lugar del usuario, en vivir todo ese viaje pero escucha esto, antes, durante y después de que de la venta, de la adquisición, toda la parte previa donde ese cliente, consumidor, ciudadano, etcétera, se trate de tu empresa privada o pública, vaya conociendo, informándose, viendo las respuestas frecuentes, adaptado a pantallas grandes o pantallas pequeñas, responsive design, diseño responsable y que pueda tener todo ahí bien cómodo y que si quiere consultar no digan nuestras líneas están ocupadas, usted está en cola o en fila, en espera, 20 minutos, 15 minutos, no, que haya diferentes canales que ahora te voy a contar un poco de eso. al momento de adquirir la venta ofrecele una óptima pasarela de pagos, ofreciéndole distintas modalidades, tarjeta de débito, de crédito, criptomoneda y ya se está usando mucho, efectivo, otras, transferencias bancarias y la entrega y la postventa que también esté clara. De hecho, que la postventa, el servicio que ofreces después de la venta, llámese garantía, llámese atención al cliente que ya adquirió para ofrecerle algunas respuestas o dudas, dilucidar dudas que pueda llegar a tener ese cliente. sea una población joven, una población adulta, teniendo en cuenta eso, desde el más pequeño hasta el más grande, que sea claro. Y en esta experiencia del cliente, ofrecerle una experiencia también omnicanal y o multicanal. Multicanal y omnicanal, ya voy a dar una clase porque también me lo pidieron, tiene su diferencia. Hoy te digo, a ver, omnicanal, diferenciado un poquito de la multicanal, pone en el centro del eje al cliente, al consumidor, a tu público, donde uno, que es el que ofrece el producto, el servicio, analiza, observa primero, analiza cuáles son los canales que mi público, al cual yo me quiero dirigir, al que me interesa, qué canales utiliza. Y ahí estar presente. Y por supuesto, cuando ofrezcas distintos canales o mensajerías, emails, llamados, videos, conferencias, que haya una respuesta sensata, rápida. Y siempre, como lo expliqué en otra clase, aclarar los horarios de atención, no podemos atender, tal vez, dependiendo de la empresa, las 24 horas. Entonces, aclaramos cuál es el rango de atención al cliente y en cuánto estaríamos por contestarle. Así sea que vayas a tardar X cantidad de tiempo, vas a decir en X cantidad de tiempo o antes le estaremos respondiendo. Pero comunica, siempre comunica. Te decía que juegan y hay un rol de mix de medios que tienen que ver con dispositivos móviles, tabletas y celulares. Sí, pero vamos por más, colega. Vamos por más. Cuando se trata del home driving marketing, de ofrecer productos y servicios pensados para ser consumidos en el hogar, no solamente te quedes con esto. Bueno, si podés ir avanzando en otros para estar a la vanguardia, para estar en el eje de mis clientes, cómo se comunican o qué están utilizando, ten en cuenta que se está utilizando en el hogar, en la casa y en un mundo conectado dentro de este mix de medios que te voy a decir, los smart TV, las televisiones conectadas, las consolas de juego, muchas, nuestros pequeños o adultos también la utilizan, una computadora, ordenador, netbook, macbook, dispositivos móviles, como te decía antes. Pero además de lo que esto ya medianamente calculo que te imaginabas, entran en juego los asistentes de voz. Aquellos que le decís como al celular oye Siri y Siri te responde, vos podés llegar a decirle acá Siri me estaba contestando, vos podés llegar a decirle a tu asistente de voz sobre búscame tal producto, no solamente preguntarle el clima sino también activar alguno de los productos que estén en el hogar o como te decía antes consultar sobre cuál es la pizzería más cerca o el producto que estés buscando o el servicio y te lo va a ir contestando. Esto hoy ya es una práctica desde hace ya unos años. Están pensados para ser usados en el hogar y el asistente de voz si algo estaría eliminando es que si no tengo mi dispositivo en la mano conmigo etcétera le hablo a distancia porque va a estar ubicado en algún lugar en particular. Pensá en la videoconferencia para atender a tus clientes que no tienen por qué ser largas y duraderas pueden ser tranquilamente de unos minutos donde uno atienda dilucide dudas y trate de culminar la venta del producto o el servicio y se viene utilizando es muy antiguo la realidad virtual y la realidad aumentada. Tal vez dependiendo tu emprendimiento o tu empresa uno lo vea como que es algo muy grande como que es algo como que es mucho pero tené en cuenta que la realidad virtual y la realidad aumentada pero me voy a posicionar en la aumentada aquella que se necesita una pantalla para poder obtener más información no es difícil de hacer hasta te diría que es divertido cuando uno mira instructivos o mira algunas prácticas de cómo realizarla hay una clase aquí en el podcast DIRCOM tanto en DIRCOM.TV como en las plataformas de podcast que hablo de realidad virtual y realidad aumentada te enseño un poco y también qué aplicaciones usar porque de hecho más que nada la realidad aumentada es de alguna manera de muy bajo costo muy bajo costo y lo podés hacer como para también dar distintos ofrecimientos a tus públicos voy terminando con una frase mía que tengo hace años que no te olvides que actualmente en todas las tácticas de comunicación lo móvil los dispositivos móviles la conexión la movilidad debe ser principal debe estar a la hora de pensar la estrategia de comunicación y las tácticas porque siempre va a estar de alguna manera directa o indirectamente conectada con tu estrategia de comunicación así sean tácticas offline mirá lo que te digo pero lo podemos hablar en otro momento colegas si tenés dudas esto ha sido un intento de acercamiento sobre el home driving marketing si tenés dudas comentarios aportes mandanos un email escribite un comentario mandanos un whatsapp para seguir contribuyendo con la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM y nos vemos la próxima